¿Desde donde? De atrás de la Casa Blanca ¡Muerto! 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 ¡El petado! ¡Muerto! ¡El petado! ¡Muerto! 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 Hola! Soy PapáLucas y aquí en un nuevo vídeo del Miss Creative os voy a poner en situación de lo que va a ser el vídeo de hoy consta de dos partes la primera parte voy a enseñar dos bases ocultas la mayoría de jugadores que llevan tiempo ya lo saben pero hay gente que está empezando o que no lo saben y una está en Sultán y otra está debajo del Memoria o sea, el monumento este que estamos viendo aquí al lado y la segunda parte del vídeo estábamos por el brismo escuchamos un camión, lo conseguimos explotar y ahí empieza una pieza de PVP que vais a ver, fue bastante intensa un montón de gente por todo, súper petada bueno, y espero que os guste el vídeo sí, dirección dirección a los puertos bajando para ver la base a ver si yo estoy en el caminito intentando bajar, que no me mate no, ya estoy ya estoy en el agua no, bajé por las rocas si vemos una base fácil, fácil la podemos rellevar porque llevo meles pero de esta que no hace falta muchos meles ahora se han puesto de modo aburri real las encima de los árboles como él, pille el parche que los joda no se sabe todavía no se van a joder pero es que sí, yo no yo creo que no les van a hacer nada pues hay una base y está a raíz de dos ¿quién viene? yo, yo, yo esta base es nueva mira, hay ropa ¿qué? y hay un montón de de ras de cuerdas ¿qué hay? aquí no hay nada la caja vacía, ¿verdad? sí, la caja vacía bueno, tienen cosillas cuerdas tienen cuerdas tienen cuerdas no tienen muchas aquí no hay nada este antiguamente sí que era un buen sitio porque estaba un bubeado para entrar aquí ahí no hay nada acá en el rato aquí no hay nada hay nada aquí no hay nada aquí no hay nada aquí no hay nada está mira una chavadera grande, pues cogerla por si vemos una basecita de estas que podamos la idea, no, si estaría ok, si pudieras cogerse aquí y le metes 200.000 paredes aquí y no te entra nadie, te gastan la ciento y pico en paredes, jajaja, ¿dónde te dejas construir en el chale? creo que deja construir aquí, aquí mira a ver el tipo tiene un bate con skin no yo lo veo común el bate yo también he visto común eh, es bueno en la zona yo lo veo... no puede nada yo me he sacado común común Mira ahí I killed you, te mataré ¿Eso quién se ha dicho el mío? Hey baby Coloqué a brismo y ahora parece que nunca el te golpe ¿Estás matando a mí? Está bastante bien puesto Me voy a mover, va Esto es un pvp, estaría chulo meterse en esta base a pelear aquí ¿Qué base? ¿Qué base? ¿Qué base? Eh viene el coche, viene el coche loco ¿No? ¿Los españoles? ¿Chicos? Le están disparando al camión Se le ha quedado clamado ahí Sí, sí, se le va a explotar Ah, no, no ¿Le damos? Sí, 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 sí Dispara Está alargando humo, está alargando humo, está alargando humo, se explota, se explota ¿Listo? Esperarse, tuvo que bajarse ¿Quién está disparando aquí tan cerca con esta NAC? No lo sé Con NACA, con NACA, con NACA y con el todo ¿Quién es? No, no sé, no sé, no sé Como del parquecito, chicos Silencio Un, que está aquí Mira Sk própria ¡Buah! Hijo de puta ¿Te ha matado? ¿Le han matado? No, se lo han matado No los vamos, le estamos a ese lado No, no mate, mate H 낙 сч equidad Saltá, saltá, salta No, está muerto, está muerto El... Saltó No no, se hay uno enfrente Y luego le sale algún Ya, pero... ...está apuntada посмотрé en casa. Son dos Sí, le he dado, le he dado No sé si lo ha matado, pero le he dado Está los dos en el arbusto ese ¿Qué está disparando? Eh, al arbusto Bueno, pero Ya, pero Le he dado Le he dado Yo, 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 yo Tenés que irte a la casa blanca de la esquina del motel La que da motel Si vos seguís corriendo para la carretera Están en el arbusto pegado al río O sea, pegado a la carretera del lado del río Ahí son dos No sé, espérate que viene alguien por cerca de mí ¿Para qué se me nega? Capaz que corrieron por atrás del arbusto Y no sé dónde lo ve No, 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 a león Pero yo no veo el cuerpo de león O le veo a uno en una esquina de casa blanca ¿Hay alguno fuera de la casa? No, no, mate, vale Nosotros no estamos en ninguna casa Estamos del lado de atrás nosotros Mío, son míos, son míos, los disparos No tengo balas, tío Puta pistola Corre Chester, ¿dónde estás? Ah, lo veo Ah, lo veo, lo veo, lo veo Sí, creo que lo matamos Creo que lo matamos Viene alguien, viene alguien Muerto No estamos ahí A ver, no tengo balas de... De 308 Acabo de matar a uno Hijo de puta Voy a pasar Te han matado Lo maté Hay aquí dos muertos Buena A uno le pegué Al de azul le pegué yo con un tiro Vale, mira Una de cinco sin balas Cruzo Yo estoy cruzando Voy a tirar la granada En el arbusto Donde estaba León Y yo al fuego también Un segundo La trasera Eh, otro más Otro más No puede salir el agua de acá ¿En serio? No puede salir el agua de acá Hostia, me mataron Me mataron Al lado No sé, al lado tuya Claro, me mataron Tú lo habías cruzado también, ¿no? Sí, pero yo estoy Donde nos mataron a León Pues se me han matado al lado Al lado tuya Que la ventana se ve el 24, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es? Este no me escucháis yo, creo Sí, pará Ya veo Luego activo a ambos en la trasera A ver si está Capaz que lo dio todo y se que se fue Aquí Open inventory No hay nadie, tío Bueno, Lucia, Lucia, Lucia Ya que puedas Escucho, escucho Silencio Guapo, lo había dado todo El cabrón Cero puta Vale, atentos Que estoy en el río ahora A ver si le han loteado Mi cuerpo No lo han loteado Ahora yo lo estoy curiendo a León Que lo tengo al lado Lo tengo curio ¿Cómo se ha ido, tío? Por atrás Me viene un bambi Y lo mató Y se ve que se asustó Y se va a ir Y se lo mató adentro ¿Qué? Ahí está, ahí, ahí, ahí ¿Quién está en la lancha? ¿Quién está en la lancha? Yo, 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 yo Este soy yo Estoy viendo el... Ahí Están en el busto ese Estoy buscando mi cuerpo Y no sé dónde me cayó ¿Quién está en la lancha? ¿Quién está en la lancha? Yo se me cayó el juego Y se me cayó el discor Y todo, no sé Me habrán matado seguramente No sé Ufff Estaba looteando Y se me ha Me ha dado un error el juego Y me salgo Estoy cubriendo Sí, pero es que no sé ¿Era algo, León? Si era por aquí ¿Era algo? ¿Era algo? Ufff ¿Podéis ir a las casas blancas Que dan al 24? Bueno, como no estaba encontrando mi cuerpo Chester me dice Vete a la otra arilla Que te doy un arma Me dio una escopeta Y decido rusear a saco A donde se supone Que estaban los tíos En las hierbas Digo, ah, no llevo nada Y si muelo, muelo Vale, voy a intentarlo Ah, está en la esquina, ¿no? Dices Sí, sí, más o menos en la esquina Tiraron el suelo Voy Silencio, silencio Silencio, cárguese Con el centro de prisión La voy adentro, Josema No Aquí hay un tío Muerto Sí, es el León Vale 9 milímetros Con balas Pero solo veo Solo veo un cuerpo No veo al tío Hay un peta en el piso Y los otros ¿Dónde dice que están? Pues no No hay nadie He visto tu cuerpo Tirado en el suelo Y ya me hubiera disparado Si hubiera estado aquí A mí me está diciendo Hay dos cuerpos, ¿eh? Sí, soy yo Hay dos cuerpos Yo creo que lo mató León No, no, sí Le dieron ni disparó En casa No hay milímetros No hay que ya le levanta Agarrasela Creo que es diferente Ustedes Ahí está lleno el cuerpo Aquí hay dos cuerpos Tres cuerpos Sí, soy yo Este tiene un montón de cargadores De acá, nada Voy sin nada de ropa Salta, salta Salta en todo Salta en todo Salta en todo Salto Estamos juntos Tres, vale Acá hay una copeta Acá hay una copeta Acá hay una copeta Acá hay una copeta La he cogido yo La he cogido yo Este es Gonzalo Este llega Gonzalo, a tu derecha Gonzalo A izquierda A izquierda A izquierda Ahí, ahí Ahí está Llegando Gonzalo Sí, sí, sí Y ahí la mochila Está disparando Le di otro Le queda un tiro Detrás del coche blanco Chicos Otro detrás de él Uno en el coche blanco Y otro en los arbustos Uno en el coche blanco agachado Y otro más detrás Coche blanco No veo coche blanco En el medio En la puerta que sale del 24 Hay un coche blanco en el aparcamiento Hay un coche policía Y después un coche blanco Mira, ya lo escribiendo Lo mato Lleva dos, eh El del coche Otro ¿Lo veis a ese? En el coche blanco no le queda nada Se mueve Sí, chilo, lo veo No tiene por dónde salir, eh Lleva dos, lleva dos Ah, no tomo zonas Muerto Muerto, muerto, muerto El coche muerto, vale ¿Y el otro? El otro se fue hacia el 24 No, el 24 estoy yo Entonces el 24 Sí, el 24 estoy yo Pues cuidado Tiene a Lanzfeld Marrón Lo han matado ¿De quién fue esa ráfaga? ¿De esa ráfaga? No sé Sí, sí Sí, está justo delante mía ¿Me mataron? ¿Desde dónde? De atrás de la casa blanca Tenemos un piso porque viene mucho ¿Cuál casa blanca? La otra que estaba ahí La otra destina de ustedes Muerto El petao El petao El petao El petao, el mata al petao No, no La casa blanca La casa blanca Ok, por la escalera En la primera casa blanca Donde estaban ustedes desplegados El río Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Eran dos petaos Maté a uno petao Pero, ah Pero es petadísimo En la que está después del 24 Y está tocado, eh Si lo matáis El que lo mate Se llena petao Yo Me mataron Ya, cubrí Cubrí lo que queráis Yo digo lo que había Nada más A ver ¿Quién hay detrás de la casa? ¿Me puede dar un arma? Si, dame un arma Toma, pero muy rápido Pero no te quedes aquí No me la quedes aquí Ah, no No sé No sé dónde Pero no sé dónde la has tirado Es que aquí ¿Dónde la has tirado? No, yo no veo nada Es que no me la tienes que tirar ahí No, yo no la veo Es que no la tienes que tirar Así como la has tirado ¿Quién ha cambiado de arma? Tíramela, tíramela aquí Yo voy a la Rusia Ojo, ojo la casa Que hace el ángulo de atrás Que ahí hay gente Que de ahí lo mataron a Gonzalo Y de ahí me mataron a mí Vale, voy a hacerlo Revisión de acá Dentro de la casa dices ¿De dónde más? Dentro de la casa Dentro de la casa En la que te mataron a ti Voy a salir Lo más seguro que vaya a morir Mira Ok El higarte siguiendo a alguien Para ver Tengo tu arbusto cubierto desde la ventana ¿Vale? Que si vienes Puedes donde Mate a uno Mira Mierda Los mutantes Me vienen Voy desnudo Alguien por detrás de la casa blanca Hay alguien por el frente Hay alguien en el arbusto detrás de la casa blanca Que hace esquina Yo estoy atrás tuyo Este es el yo Vale Pues aquí hay un tío en estos arbustos Luteando a... Acá está, acá está Acá hay alguien con pistola Me estamos ahí esperando ¡Mátalo! Me mataron ¿Me mataron? Sí Me mató con mi esposa ¿Dónde? Que voy a matarlo ¿Dónde está? Me mataron En el muro ¿Dónde me mataron? ¿Dónde me hicieron? Voy para allá No sé cómo no vieron Que me hicieron Dios Vamos, vamos A por ese Estoy en la ranita ¡Muerto! El que te lute Le he matado ¡Ah! ¿Te he matado yo? Pues avísame, eh Chester, ¿qué estás ahí? Soy yo, soy yo, soy yo Chester, te maté yo Pero no me has avisado Que está No sé quién lo mató Y con escopeta Ojo que había dos, eh Uno estándome con pistola Y uno con escopeta Disparate Venga, vento en el casco No se enganza Me mató con escopeta ¡Ah! ¿Me mataron? Sí, sí, sí Hay gente por todos lados Ahí Chester, fuera de la casa Nada más salir a la derecha Está mi cuerpo Quítale las copetas Si este no está, lo he matado yo sin querer, no me avisó. Salta, 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 salta. No, mata, mata. No, no tengo arma. Se metió... No, lo maté, lo maté. Lo maté. Lo maté. Sí, lo maté, lo maté. Nada más, aquí me encontré una de 15. ¿Estás matado? Vení, que lo he matado. Me viene un bambi. ¿Quién es? Lo tira, este cuerpo, este cuerpo. Lo tira todo. Lo que tenga. Tiene 27 ganas de AK, pero no lleva AK este. Este fue el que me lo teo, porque llevo un molotov. O te lo teo a ti, no sé. Eh, gente por todos lados. ¿Qué? ¿Qué me está pegando? No. Estoy disparando de enfrente ahora. Ah, no, desde la base. Como campeón en la base. ¿Quién viene? ¿Quién viene? No sé si cae la española tiene. Ahí, le mate. Cuando entres, mata. Espera, vamos. Voy a subir arriba, que le puedo disparar. Campero, campeón. Deje de disparar, campero. Sal. Yo, pero no lo veo. Al que entre, mates, eh. No dejes. Alguien corriendo por atrás, eh. Viene, viene. Eh, está. Hay un tío petado que viene. Ok. Están en la base de la calle, ok. En las dos bases. Y están entrando tres bambis para... Entran, eh. Espera, silencio, por favor. ¿Te he matado? No, no, no. Están andando por atrás de la pared. Tenemos uno súper petado, tío, que nos está rugeando. Con arca y todo. Cuando te entres, me avisas que yo te ayudo, eh. ¿Dónde están? ¿Dónde están los tíos para dispararle? Tienen uno atrás, tienen uno atrás. Tienen uno atrapetado. Ahí en el cartelón. Ahí en el cartelón. Sí, ahí, ahí uno. ¿Quién está de verde con armas? Un pico y uno de los... Yo, yo, yo. Ese soy yo. Joder, casi te mato. ¿Qué? Me disparan de la luz, eh. Le pegué, le pegué. Un tiro, 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 tiro. Yo creo que ha muerto, eh. ¿El cartel? ¿Cerca del cartel? No, no. Sí, sí. Dame, dame una pistola, dame una pistola, dame una pistola, dame una pistola. Eh... La pistola la estoy usando yo, Chester. No, pero... Y el... Toma, 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 Chester. Toma, toma, toma. Toma, Chester, Chester, coge eso. Y toma. Álvaro, toma. Toma. Toma, toma, Álvaro. Voy, voy, voy. Tengo una pistola y un cinco. Vale, ahí voy a buscarla. No, no, no. Sí, sí. Es el nuestro, nuestro. Está por acá, está por acá, está por acá. Se tiró en el piso, le pedí un tira, como no es esto. Yo creo que ha muerto, yo lo vi caer, eh. No, no se tiró en el piso. Le pedí un tiro, no sé cómo no se murió. Pero alguien disparó con René ahí desde lejos, eh. Yo, 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 yo disparé. Muerto, 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 muerto. ¡Buena! No, 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 se murió. Sí, sí, murió. Te dispararon a mí. Te dispararon a mí. No, no, no. Pero Chester, ¿por qué estás afuera? Sí, es Chester. ¿Por qué saliste, Chester? Porque papá Luca me dijo, ve, ve, para ver. No, no. Te di el loot a vos para que no, para, justamente, para que no saca. Te devolví el loot para que no salga. No, no. Papá Luca me dijo, ve, Chester, ve, Chester. No, no. Eh, otro, 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 otro. Ah, es medio Bambi. Venga, Chester. Oye, te mató. Veo, 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 veo dónde lo mató, veo, veo, está por acá. Me mataron en el mismo lugar que me mataron antes, eh. Ese, ese de la esquina de la cárcel. Eh, exacto. Va a quedar la carretera allá, pues ahí. Está en un arbusto de esos, eh. Justo enfrente de mi canal, eh. Bueno, acá, escucho. Está aquí, está aquí. Me mató. Lleva a escopeta, eh. Ah, mía. Ah, me mataron. Ah, me mataron con escopeta. Ah, me mataron. Había otro con chaleco. Había otro con chaleco. Ah, me mataron. Ah, me mataron. Ash, we will. Ah, me mataron. Bye, John.